Música Necesito confirmar ese dato, pero te digo que habla de una regularidad que es muy importante. Y Koki que se anima también y la saca por tres. Vamos a verlo, porque se está armando el partido con este 2-2. Madre mía, qué barbaridad de víbora de John Sanz. Saca Koki, resta vela por el paralelo buscando de nuevo a John Sanz. Ahora es Koki Nieto el que bandejera el globo de vela, vuelve a levantar el globo. Pasa por el paralelo, que bien baja esa pelota Koki Nieto, busca la reja. Uy, qué bola, pasa vela. Qué bola, pasa vela por el paralelo, más ajustada imposible para conseguir de esta manera el primer break del partido. Lo hizo bien vela, pasó por el paralelo. Luego miraremos estadísticas, pero está siendo un torneo, Seba, con muchos puntos de oro. Y además son momentos muy importantes. Este puede valer un set. Uy, qué globo de Koki. Lo quiere definir aquí el madrileño. Bueno, John Sanz, se le queda para la pegada. Koki, 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 Koki Naitor. Le han subido un puntito. Lo necesitaban al ver cómo la primera manga había caído del lado de dos jugadores que además no van a negociarte esa intensidad. Van a ir siempre al 100 casi. Sale. A esta sí que llega. A esta sí que llega Yanguas. Estuvo amenazando. La primera se fue al palo y la segunda para adentro. Gol de Yanguas. Gol de Yanguas y aparte por la otra puerta. Hace un puerta a puerta directamente. Le da un tiempito más. Resta Koki. Levanta el globo. Viene vela. Cambia al lado de John Sanz. Se cruza Koki Naitor. Oh, la toca mal vela. Nieto Sanz. They lead by three games to one. Uy, qué bueno el paralelo de Koki. El esfuerzo de Koki. Vuelve a pinchar el globo vela. Lo va a dejar entrar en pared. Se viene valiente Koki. Y se la vuelve a cambiar al paralelo. Pero se le marcha. 3-3. Yanguas con todo también. ¿Ese sí? Para poner el 5-3. Consolidar el break. Y estar al resto ya para llevarse la segunda manga y condenar el partido a la tercera. Se concede. Y aquí los tiene vela. Traza esa diagonal para ponerla lejos del alcance de Koki y de John Sanz. Que no te chupes más la pista con el saque. Todo el rato está haciendo saque. Sigue trabajando vela. Levanta el globo. Intenta sobrepasar a un Koki Nieto que bandejea para evitarlo. Sí, pero ha cambiado vela el globo. Va cruzado. Qué rápido Koki. Sí. Qué bueno vela. Por detrás de la espalda vela. Decadete. Decadete sin mirar y para darle vida al juego. Pincha el globo vela. John Sanz. Se pasó. Qué bueno. Se marcha la de John Sanz. Y en el bloqueo de Koki Nieto hace retroceder al rincón a Fernando Belasteguini. Ahí van de Gea para buscar y hacerle daño al argentino. Sigue trabajando Koki Nieto. El ángulo de vela. Le lee las intenciones John Sanz a vela. Pero Yanguas también a John. La pegada de Yanguas se va a vender. Va a llegar Koki. Lo aprovecha. La pega Yanguas. Se vende. Y Koki aprovecha el regalo. Hacía bastante que Yanguas no intentaba este smash hacia adelante. Quiso sorprender. Pero no le voló lo suficiente para que Koki la saque. Saca Koki. Con todo Koki Nieto. Una vez más. Y pone el 5-2, señoras y señores. Se van a marchar John Sanz y Koki Nieto al banco. Al descanso del séptimo. Y a la vuelta. Pueden ganar el partido. Saca John Sanz. Resta vela fuera. Juego. Sé. Y partido. Para John Sanz y para Koki Nieto. Que lo cierran con 7-5. 4-6. Y 6-3. En la tercera manga. En la batalla contra Fernando Velasteguin. Y contra Mike Yanguas. Señoras y señores. La pareja Koki y John. Es un placer poder jugar con John contra dos grandes rivales. A Mike le tengo mucho cariño. Y bueno, Vela es un referente. O sea que, bueno, creo que hemos hecho un partido muy sólido. Muy sólido. Muy completo. Y eso, llevo 4 o 5 años sin jugar una final. O sea que va a ser un partido mañana que lo voy a dejar todo. Y nada, mucha ilusión. Y sí, bueno, muy contento de estar en mi segunda final. Creo que mis compañeros, la verdad, me han ayudado mucho. Son dos grandísimos jugadores, dos grandísimas personas. En Valencia fue Alejandro. Aquí el grandísimo Coquelan. Así que nada, muy contento. Agradecer a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi novia por estar ahí. La verdad que han sido unos días un poco complicados. Y estoy muy feliz de estar aquí otra vez.